Está lloviendo, hace frío, llevábamos muchos días con que queríamos ir a desayunar a nuestro restaurante favorito en el downtown de Winter Garden Así que hoy domingo, como quiera que estuviera el clima, íbamos ahí porque ya no esperaba más por ir a comer esas tostadas francesas que son tan espectaculares Así que me estuve alistando y no se vayan a creer, me probé varios pantalones y varias cosas, muchas no me servían, no me cerraran Hasta que logré encontrar este outfit que me quedara cómodo para poder ir Después estuve preparando a Dylan, alistándolo, de verdad que súper cómico tener que peinarlo, ponerle todo porque él quiere el peinado para un tipo, yo para el otro Y bueno, ustedes pueden ver que le gusta posar frente al espejo, ver cómo se ve Después de haber llegado al downtown de Winter Garden, si vives en Orlando te lo recomiendo Que vayas bien bonito y que vayas a comer estos desayunos aquí en este restaurante que es espectacular Tiene variedades de dulce y es demasiado rico Yo estuve pidiendo la bandejita que tiene una gran variedad y sobre todo las tostadas francesas que son espectaculares, el sabor es divino Luego terminando de ahí nos fuimos para pasar un poco de rato en familia, compartir, vivir esos momentos que normalmente no van a regresar ya cuando nuestros peques van creciendo Así que después de haber terminado nuestra mañana de domingo regresé para la casa y no se vayan a creer que a descansar Regresé porque me tocaba lavar y seguir con mi día, así que besito, besito, feliz domingo